¡Suscríbete al canal! Estamos en la nave enemiga, bueno, este aquí, aunque este es el que debe sobrevivir sí o sí, pero bueno, vamos a ir poco a poco, ahí estamos en guardia, el Zem lo vamos a poner aquí en medio, perfecto, después también en guardia, no, claro, ahí estamos, un flanco tirador aquí. Que se queda resguardado, otro flanco tirador aquí, que se queda también resguardado. Tenemos a este que lo vamos a dejar aquí en guardia, no creo que nos ataquen, ya nos moveremos mejor en el próximo turno. Y con este lo vamos a dejar, ahí estamos, aquí, perfecto. Bueno, 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 vamos a mover primero antes de nada a este, como siempre, y yo creo que lo mejor es ponerlo aquí. Perfecto, ahí los vemos todos. Se apartan estos, que son los que menos me preocupan, está claro cuál me preocupa. No. Vamos a ver, sí, vamos a ver, 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 y... ¡Oigao, se ha quedado con uno! Bueno, yo creo que alguno de estos le disparará y le hará daño. ¿Había uno en serio? No, vale, pero se puede poner... Se puede poner aquí. Vale, puede hacer una lucha mental, a este no, a este no. A suerte vea estos dos ¿En serio? Bueno, pues Le hace lucha mental a este Y se lo carga Ahí nos aseguramos El disparo Después, nada Vamos a mover Esta Pues se lo cogemos vivo ¿Te imaginas coger ahora? No sé por qué llevo el aturdidor Ahora, pincho Vamos a ir aquí y vamos a matarlo Es muy importante Matar a este, sí o sí Vale, tenemos aquí Disparo, perfecto 97% yo creo que sí, ya lo matamos Ahí, estamos 15 de crítico Vaya tela Vale, vamos a mover francotirador Vamos a mover uno aquí Y el otro lo voy a mover aquí Vale, y tú desde aquí Aquí incluso tiene protección Vamos a ver No lo ve Hombre, tiene una granada Pero da igual Vamos a ponerlo en guardia Que me van a disparar Y de esto Bueno, da igual Al primer intento de los etéreos Al primer fracaso Aunque poseen cierta brillantez Demuestran una cobardía Y una fragilidad Que nos hacen crueles Ir a la larga Inútiles Otro intento Esta vez inspirado Dos sujetos Cada uno con una manifiesta debilidad Unidos con la esperanza De formar Una fuerza simbiótica Sin embargo Este nuevo poder Los privó De pensamiento superior Del suficiente entendimiento Otro esfuerzo Inútil Inútil Vale, perfecto Después de todo lo que ha dicho Vamos a ir a matar A los que tenemos que matar Vale, primero es este Los ciberdiscos deben de caer Cuanto antes Vale, uno menos Vale, y se carga al otro Tendrá doble toque Epp No, que tiene doble toque Ahí estamos Vamos a ver Ahí tiene el otro Vamos a ver si se lo carga Si se lo carga Se carga eso esto Oh Lástima Vale, vamos a cambiar El otro francotirador Ahí estamos Y vamos a disparar Ciberdisco Que yo creo que lo Derrota Y se carga A los que hay aquí Y con el estallido Vale, se carga a esos dos Perfecto Vale, tenía doble toque Pero nada No nos sirve Vale, tú te vas a plantar aquí Posición confirmada Vamos a ver Objetivo en la mira Ahí va Ahí hay dos más Bueno, se han puesto lejos Y tú ves a este Perfecto Que este es el primero Que quiero matar Vale, uno menos Quedan dos Tenemos que movernos De tal manera Que podamos cubrirlos Ah, mira Perfecto Me puedo poner este aquí Vale, ve a uno Y le... Bueno, 75% Si no, lo que se ha hecho Una lucha mental Anda, mira Ahora se ve el otro Mal Tú aquí Vale, en guardia Y tú te puedes colocar aquí también, ¿no? Vamos a ver Ah, mira Lo ve ¿Cómo lo tienes así? 69 Y así 99 Lo carga Perfecto Genial Sí, señor Vamos Poco a poco Poco a poco, ¿eh? Vale, vamos a ir Poniendo A estos por aquí Vale, y en guardia Después ya Cogeremos y haremos Algo interesante Vale, tú para acá También en guardia Ahora cuando coja aquí posición Lo que voy a hacer No, vosotros aquí arriba Están bastante bien Los francotiradores Cuando haya cogido la posesión Vale, y hayan pasado Varios turnos Cogeré y Y recargaré Sí, porque lo quiero hacer Muy poco a poco No No quiero precipitarme Porque creo que sería Lo peor que podría hacer Va aquí en medio Creo que sí Que sería Lo peor de lo peor Vamos a ver Bien, pues Vamos a recargar ahora Ahí estamos Vale, tú también Ahí, aunque Ya estoy Has disparado una vez Tú has disparado dos Ya podemos seguir Tenía munición de sobra Eso ya lo sé Pero Prefiero ir recargando Y tener Munición En los momentos precisos Que quedarme corto Vamos a ver ahora Vamos a mover a Arcem Siempre el primero Puedo colocarme aquí Vale, no hay nada Perfecto Vamos a ponerlo aquí En guardia Francotirador Sí señor Voy a colocar uno aquí Vale, el otro francotirador Vale, el otro francotirador Lo voy a colocar aquí Claro estaba Vale, tú Primero quiero mover a esta Sí Prefiero mover a esta A ver ¿Dónde la puedo colocar? Pues nada No, la voy a colocar aquí Sí Sí, los voy a colocar aquí No los voy a poner en guardia ahora Paso ligero Porque no he visto nada Sí, es como Lo que estoy viendo Es idéntico Idéntico Que la Que antes de la expansión Pero bueno Ya estamos Todas aquí en guardia A que sí Ya sé cuál es el punto Mi punto débil Dónde está Y que lo odio A muerte Vale Vamos a avanzar el Zem Aunque seguro que aquí hay Mecatoides En algún sitio Ahí estamos Vemos eso Dos Vale Los francotiradores Desde donde están Van a tener mucho mejor visión De todo Vale Vamos a cambiar a francotirador Ahí estamos Bien Espero la cabeza Este Y este Tienen poca vida Los dos ¿No? Sí Y tú ves a los Vale Yo es que quiero matar a este Antes de nada Que es el fuerte Vamos a ver Vale Casi 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 Vale Vamos a dispararlo otra vez Bien Ahí estamos Genial Pasamos al otro Francotirador Y dos disparos Normales Tienen poca vida Ahí estamos Bien Y con el doble toque Me cargo al otro Es que Es genial Es genial Ir con dos Francotiradores En serio Es lo mejor que hay Vale Vale Entonces Vamos a ir moviendo estos Poco a poco Tú quédate aquí En guardia Ostras Ahí hay otro Vamos a ver ¿Qué disparo tienes? 69% Vamos a ver Si hay suerte Ole 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 Sí señor Vale Pues este lo voy a dejar aquí Aquí vienes En serio Ahí había otro Este va a estar más difícil Ah Espérate Uy Un petardo Hace cinco puntos de daño Una lucha mental Siempre Puede venir bien En estos momentos Oh Vale El Zen se va a quedar aquí En guardia Y este Se va a quedar aquí Afirmativo Ole Ole Vale Pues nos ha salido Bastante bien Cuidado Un curioso empeño La búsqueda del don En el más Desagradable De todos los seres Eran poco más Que insectos Cuando comenzó Su ascenso Y en su fracaso Se convirtieron En los más Peligrosos Depredadores Sin rumbo Sin comprensión Solo Se consideraron Aptos Para criar Y morir Vale Bueno Ya habéis visto Que ánimos Nos da Vale Contigo Que puedo hacer Está ahí 79% Yo creo que le puede dar Y lo puede matar Bien Perfecto Para llevar la cuenta Vale Vale y tú Vamos a ver Si te cargas a este Con 86% Y Ahí estamos Por nuestra búsqueda Y ahora Con el éxito Al alcance De la mano Contemplamos Los frutos De nuestra labor Ha cambiado La orientación De todo Un segundo Quiero ponerlo Como antes Ahí estamos Tú puedes avanzar Lo voy a poner aquí Ahí estamos Vale Vamos aquí A recargar un poco He recargado Estoy aquí en guardia Tú recarga He recargado Tú también En marcha Ahora que están todos muertos Vamos a hacer esto Vamos a recargar Y evitar Futuros problemas En marcha Vamos a ver Vamos a ver ahora Aparece nada Vale Vamos avanzando Poco a poco Por ahora Solo te le han dado Uno Hasta aquí No hay nada Y por aquí Veo Una puerta O algo Vale Ya me parece Que ya sé Quien hay ahí Eh Francotirador Vale Uno aquí Vamos a ver Donde meto el otro A lo mejor lo meto al lado Vale Como lo tengo que meter al lado Voy a mover a estos primero Eh Tú Bueno no Voy a mover Esta primero aquí Que se puede quedar en guardia Ahí estamos Tú Mévete aquí En guardia También Y tú Vente aquí Corriendo Ahí Junto al Zem Y ahora sí El otro Francotirador Pues al lado Del otro Ahí Perfecto Vamos a ver Vamos a ver No hay nada Vale Vamos a mover al Zem Lo vamos a mover aquí Un esfuerzo valeroso Un ser inteligente Y de lealtad Excepcional Fácilmente adaptable A nuestras necesidades Mas a pesar de tantas esperanzas Fue incapaz de abrazar el don Otra oportunidad Desperdiciada Eso no te ha muerto uno Ahí va Eso era lo que no me esperaba Vale Tú Es que esto A veces Es más complicado Porque no se ven las paredes O sea Aquí hay una pared No se ve Gato aquí en guardia Vale Voy a mover A este Y lo voy a mover aquí También Ubicación confirmada Y este Lo voy a mover aquí Y vamos a ver Los francotiradores Lo rápido que se pueden mover Vale Uno aquí Y el otro Al lado Ahí estamos Y el otro al lado He calculado mal Y no he visto bien Donde se había colocado El otro Vale Vamos a mover este aquí Y todo esto Se ha roto Incluso podría llegar Hasta allí Me voy a colocar En esta esquina Míralo Donde estaba Aquí ha fallado Vale Mira por donde hay otro Ah, iba a decir No me digas que no ves Anda, suente Ve a ese Vale Ahí estamos Venga Otro menos Bien Alienígena Abatido Vale Este se va a colocar aquí Perfecto En serio no lo ve A ver El médico Se mueve un poco más No El médico se va a colocar aquí En guardia Este corriendo Se va a colocar aquí De acuerdo Vale Y vosotros Andando Uno al lado De la puerta Perfecto Ahí va Bueno, da igual Ahí Haciendo el tonto Como me gusta a mí Vale Y tú Te agachas Vale Se va a mover De aquí Enseguida que se mueva Cualquiera de estos Lo va a ver Y Pues nada Me voy a colocar aquí Ahí va Esta vez me van a dar Ahí estamos Y era justamente Al que menos le tienen que dar Bueno Me lo voy a cargar Con Esto Ahí estamos Perfecto El Zem Que se coloca Aquí En guardia Franco Bueno Vamos a mirar Vamos a mover a estos Uno aquí Ahí estamos Pero la otra No es Simone Pero como va por el otro lado Nos la afectará Ya sí Cada francoterador Aquí Bien Uno aquí El otro aquí Ay que manía Ya van dos Ya van dos Que le hago lo mismo Al pobre No, no De aquí a ahí Da igual Da igual Vale Y tú Resguardarse Ahí estamos Vale Tú abre la puerta No veo nada Vale No, colócate aquí A ver Que ves ahí Mutones Mutones Muchos mutones Voy a matar a este Bueno, voy a matar Voy a intentar matarlo Vamos a ver Vamos a ver Ahí Olé Perfecto Uno menos Uno menos Eh No Voy a quedarme aquí En guardia Tú también Vale Lo voy a poner aquí Ve a dos Vale Vale Le puedo hacer pánico Sí A este 60% Y a este 100% Y disparo Normal A este 100% Vamos a acercarlo Aquí Bien Ocho menos Tampoco le ha hecho Mucho daño Y tampoco Se ha quedado En un sitio Que me guste Mucho Pero bueno Vale Tú para acá Ahí estamos Eh 59 Y 55 Vamos a hacer esto De 59 Ah Sabia 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 Y tú Esto Para acá No No va a llegar En serio O sea A ver Si Estalla eso Esos dos Deben de volar Pero no me fío Y si hago así Mira Pero estos dos Si que los puedo hacer Desaparecer Ahí vamos a ver Perfecto Me cargo a ese Y este Enseguida Que aparezca Ahí va Bueno Vamos a ver Que hacen estos Al Zem Vamos a ver Este también Al Zem Bueno Le han hecho Ocho de daño Y este Que ataca Ah No ha atacado No me lo creo Que no haya atacado Vale Todo aquí Y no ve a nadie Vale Voy a mirar A ver si El francotirador Ve algo No Eh Ahí vamos Ve a los dos Genial Vale Pero uno Se lo puede cargar No 79 Ahí estamos Bien Tú Te Vas a cargar A este ¿No? 65% Con esto 100% Vamos Que se lo carga Bien Tú desde aquí Ponte en guardia Y tú Ponte aquí Para no fallar Ahí estamos Genial Y Epale Alienígena eliminado Vale pues Uno aquí Allá voy Y el otro francotirador Se va a quedar A la puerta Ahí estamos Y ahora hay que recargar Porque viene Para mi La parte más difícil Del juego En serio Me parece La más Más difícil Eh Vale Tengo que mover A francotirador Que lo puedo mover aquí No llega No llega Vale Pues nada Quédate aquí Resguardada Tú puedes ir Tú te puedes quedar aquí Perfecto Aquí están Dos Sectópodos Los cuales Odio a muerte Tú Vamos a ir Recargando Tú quédate Aquí Y recarga También Claro no tienes Que recargar Pues nada Aquí en guardia Eh Tú recarga Suministros Completados Y tú Como otro francotirador Te vas a colocar aquí Y A resguardarse Vale Vamos a ver Si hay suerte Quiero Quiero probar una cosa Vamos a coger esto Y quiero plantarlo Justamente por aquí Vamos a ver Un guerrero artificial Creado para suplir las limitaciones De los numerosos Fracasos Diseñado con un único propósito En última instancia Contribuye poco a nuestra causa Pero aún hay esperanza Pues el nuevo se acerca Vamos a recargar Dios mío Es que Esto es lo que Más Odio En este mapa Es lo que más odio Y Y es que recibes Por todos lados Con estos Y estos Este va a venir aquí Vale Aquí en guardia Y tú Quédate en guardia Vamos a ver Qué hacen ellos No se mueve Vale Yo lo que quiero saber es Si No Tengo que moverlo aquí Porque aquí No lo veo Estoy en marcha Enemigos localizados Si Se han movido ya Maldita sea Ahí Rescuérdate Eh A la orden Comandante Cuidado que está Uno en guardia Vale Perfecto Ves a uno Genial 80% Vamos a ver Si le podemos quitar Cuatro Bien 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 Yo con este Necesito correr El disparar Y ponerme Lo mejor posible Para disparar A correr El disparar Vamos allá Aquí Vale Vamos a este 83% No creo que falle Algo limitará En serio 83% No me digas eso El enemigo Sigue vivo Y tú Y tú hacer esto Como que es una tontería Bien grande Porque no le va a dar A los dos O sí No No le da A los dos Vale Colócate aquí Quizás me he equivocado Pero bueno El tema ahí Es una tontería ¿Puede bajar? En serio Este mapa es Vale Si yo activo esto El propulsor ¿Puede bajar ahí? No Vale Lo voy a poner ahí Todo sea que me tiren la bomba Vale Ve a uno 83% Vamos a ver Aceptar Le quita 5 Bien Y ahora falta El otro Francoterador Que lo voy a mover aquí Todo sea que me disparan A estos dos Vamos a ver ¿En serio? 8 Hay que curarlo ¿Eh? Arcel Venga Es que no fallan Nunca ¿Eh? Dios mío Venga 9 a este En serio Es que es imposible Cargarse esto Es que uno Ya sufres Si le da Me lo mata Vale No le ha dado Disparo a la cabeza Vamos a ver Dime que le quitan 10 10 Genial Para otro Autodisparo ¿Cuánto le quitas ahora? 5 5 Nada más Disparo a la cabeza Si me lo cargo de un disparo Mejor Bien Ahora voy a mover Este Voy a lanzarle el cohete En serio Para quitarle Toda protección aquí Toma esto Se han teriquitado 5 Genial Voy a mover a este Que tiene reflejos relámpagos No se puede Bueno Si se puede proteger aquí Ya voy Por si está en guardia Este No está en guardia Vale Perfecto Ahí estamos Vale Y tú por aquí Voy a recibir yo también Las unidades robóticas También quedan Inutilizadas Un turno A ver ¿Cuánto le quita esto? No Le quita como mucho 6 Nada No, no, no Necesito hacer esto Sí Confirmar Me quito 5 Bueno Inutilizado con PEM Vale Genial Este se acerca Vale Bien Genial O sea Me estás diciendo Que no No lo ve A ver Estaba inutilizado Menudo bug Ostras Payo Tío En serio Está bien utilizado Desde aquí Sé que lo ve Vale Lo ve Vamos a dispararle Maldita sea O sea Gracias a Dios Que no sé a dónde Apuntado Vamos a ver Vamos a darle con esto Y esto seguramente Explote No Voy a hacer otra cosa Me voy a alejar un poco Ahí estamos Le puedo quitar todo Vale Voy a mover Esta aquí Que yo creo que lo verá No lo ve Bueno Da igual Se queda aquí En guardia Y tú Dime Dime Que te lo cargas Así 82% Como falle Vale 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 Bien ¿Qué me estás contando? Sí Bien Este era el camino correcto Que nuestros esfuerzos Serán justificados Será nuestra redención Y marcará El comienzo De nuestro futuro Voy hacia el celular En serio Ya me podían haber dejado Un poquitín más de descanso Ahí estamos en guardia Tenemos que curar a todos En guardia Y en guardia Pues vale Tú ponte aquí Voy Ponte en guardia Tú Quédate aquí en guardia Tú aquí en guardia También Tú aquí en guardia Es que si aparecen Les voy a dar Pal pelo Tú vas a estar apoyando Por este lado No Voy a tener que cambiar La visión Un poquitín Apoyando Bien Y tú desde aquí Ahí estamos En guardia A acercar Vamos a ver qué hacer No en serio Va Con lo suerte hay una manera De poderlo solucionar Eso Vale Tú Cómo odio este mapa A ver Tú aquí Y en guardia El Zem Aquí Vale Puedo tirar Un lanzagranadas Aquí Le doy a los dos Vamos a ver Bien Les quito cinco Y los francoteradores No lo ven Pero yo creo que Se van a mover de ahí Porque no tienen cobertura Que es lo que me interesa No Tú te vas a tener que mover Sí o sí Tú sí o sí Te vas a tener que mover aquí Ahí estamos Tiene poca vida Pero bueno Vamos a ver Yo creo que los francoteradores Harán bastante daño ahí Junto con los demás Vamos a ver Ahí estamos Y lo ve el francoterador Venga Ahí estamos Queda el otro A ver qué hace Está muy lejos Para vernos Ostras Ha visto al Zem Vale No Lo va Va a disparar un francoterador Ahí estamos No hace falta más Bien Bien Y ahora toca curar Curar Recargar Etcétera Vale Recarga Buf Adelante Vale Te vas a colocar aquí Y vas a curar a esta Porque es el que más daño tiene Vale Ya de llantos Estás bien Vale Cura 12 Vale Curaremos a este Y Curaremos al francoterador Vale Aquí ya Directamente Aquí en guardia Bueno no Recarga Porque no hay nada más Ahí Tú Te vas a quedar Aquí En guardia Tú te vas a mover aquí Para que Después te cubren Y te vas a que Y vas a recargar Lista para disparar Como aparezca Ahora uno Me río Vale Tú recarga Tú Espérate Tú cura Cura 10 Bueno Ya Es algo diferente Tú avanza Hasta aquí Ahí Ahí estamos En guardia El Zem Se va a colocar aquí Voy hacia allá Yo creo que no hay nada más por ahí Pero bueno Ahora vamos a ir poco a poco Creo que es lo mejor Porque si no Esto va a ser una locura Eh Francoterador Nada Avanza hasta aquí Y recarga Ahí estamos Ella ya Te ha recargado de todo Pues nada Hasta aquí Este es el que queda por curar Voy a curar a Atles Me quedaría una cura por hacer Vale Eh Tú aquí Voy hacia allá Ahora Poder ir hasta aquí ¿Y esta es la cámara final? ¿Y esta es la cámara final? ¿En serio? Pues sí Ahí va Ya estamos al final ¿En serio? No sé ni cuánto llevo De gameplay No, no Se me ha hecho muy corto Eh Ha salido No ha salido Ningún mecatoide Es algo que Me ha dejado sorprendido Ahora venchándolo fríamente Pues vale Eh Te voy a poner aquí Y que cures Al que Tienes al lado Ahí estamos Cura a este Vale Perfecto Le ha curado a 9 Eh Nada Corriendo Mejor lo pongo aquí Es hora de correr Pues nada Eh Vamos a seguir avanzando Muy poco a poco Bueno poco a poco no Porque ya más o menos Me conozco el mapa Pero Ostras Yo juraría que era más Era más difícil Eh Vale Tú aquí Sin abrir la puerta Ahí estamos Vamos en guardia Eh Tú vas a salir Corriendo hasta aquí Por si acaso No y espero que con los francotiradores Me lo pueda cargar fácilmente Porque ya me han hecho Varias veces Algún que otro daño Impresionante Y lo hace es que me conozco Y ya en el mapa Tengo buena memoria Esa es una gran ventaja Que tengo Vamos a ponerle esta aquí Ahí estamos Y Necesito mover ahí A ver Espérate Es que esto Esto va a ser mucho más difícil De lo que me pensaba Vamos a ver Posición confirmada En guardia Aquí Y se avanza aquí uno más Me verá casi Vale Ponte a un lado No, no Es que Yo tenía una estrategia para esto Y Estaba pensando en ello Si es que justamente aquí Voy a poner esto aquí Ahora entenderéis Cuidado Que a lo mejor han quitado Han cogido y han arreglado el bug Bueno, es un bug Yo qué sé si es un bug Tengo mejor visión que él Puede ser Esto ya es Cuestión de gustos Vale, pues tú aquí Vamos, que puedes curar A todos los que te dé la gana Ponemos aquí en guardia Y tú aquí en guardia también Vale Y esto La cuestión era hacer esto Pongo aquí un francoterador No me ve Vale, bien Pongo aquí otro francoterador Vale Muevo este Y lo pongo aquí en medio No me ha de ver Ahí estamos Este Lo voy a poner aquí Este va a ir aquí detrás Y tú Vas a ir aquí Y te vas a quedar en guardia Y tú también Y tú también Y tú también Y tú te resguardas Y tú te resguardas Vale Perfecto Hecho esto El próximo turno Va a ser Algo muy Difícil Vamos a ver El primero que hay que mover Es este Vale Y lo voy a colocar Justamente aquí Ahí estamos Contemplar el mayor fracaso De los etéreos Nosotros que no pudimos ascender hasta donde ellos pensaron Nosotros los expulsados Nosotros los condenados Alimentarnos del don de seres inferiores Mientras tratamos de elevarlos De prepararlos Para lo que se avecina Vale Perfecto Vamos a ver Ves a este Y a este Vamos a dispararle a este ¿No? 53% Vamos a ver Y... Vale Le quito 10 Venga ya Vale Perfecto Franco tirador Disparo a la cabeza Al etéreo Vamos a ver Ahí estamos Este no es vuestro camino No es vuestro propósito Necesitáis que os guiemos Para controlar este poder Sin nosotros No sois nada En serio Solamente un disparo en la cabeza Y me lo he cargado Yo pensaba que era mucho más difícil Es más Si le doy No, no le puedo dar el escape Está en nivel medio O sea, no... No he cambiado nada Este es el sacrificado Adiós, chaval No, lo más difícil Son los ectópodos Eso estaba más que claro Que bueno, han cambiado la imagen Ahora aparece el Zem Dios mío La propia nave Se comporta como una estrella moribunda Se convierte en un agujero negro A esta distancia La Tierra acabará consumida La Tierra acabará Jefe central, me retiro. El sujeto no va a bordo. Espere todo lo que pude, señor. Señor, la nave alienígena se está moviendo. ¿En qué dirección? ¿En qué dirección? Arriba. Arriba. ¿Qué puedo decir ante esto? Ver el mismo final me ha jorobado. No he visto los mecatoides al final. Llega la segunda oleada. Sí, es ponerlo más difícil. Y bueno, vamos a ver. Puntuación global, 31.686. El mundo es todo lo que ha sumado. Días de victoria, 288. Normalmente la media está en 293. Misiones ganadas, 59. Una media de 54,24. Misiones perdidas, 0. Bien. Alienígenas muertos, 698. La verdad es que bastante mejor. Soldados perdidos, 6. Una media de 5,86. Estoy en la media, estoy en la media. Países financiadores, 16. No he perdido ninguno. La verdad es que genial. Países perdidos, 0. Asalto completo a la base alienígena, 121 días. Normalmente la media está en 142. Recuperación de dispositivo etéreo, 226. Está en 221, ahí he perdido un poquito más. Y descubrimiento de soldados iónicos, 251 días. 205 la media. Hay cosas que he ido más lento y otras cosas que he mejorado. Bueno, misiones luchadas. Más de la media. Misiones ganadas, también. Alienígenas muertos, también. Soldados perdidos, también. Eso es fallo, eh. Porcentaje medio de disparos, 74,8. Estoy por encima de la media. Medio daño de disparos, 7,7. 12,61. Hay algo que no entiendo. Medias de turnos por misión, 10,7. Más o menos la media. Muy bueno. Abatidos de un disparo, 435. Mucho mejor que esto. Pero es porque voy con el francotirador. Y la verdad es que mejora mucho eso. Muertes de un disparo, 1. 4,13. Alienígenas muertos por explosivos, 63. Una media de 61,22. Soldados contratados, 15. Una media de 20. Mejoras de academia oficiales, 7. 6,36. Bueno, yo completo las mejoras. Días de primer coronel, 81. En la media, 98. He mejorado ahí bastante. Días de pasados a la enfermería, 164. Bastante menos. Soldados iónicos, 7. Bueno, esto yo no lo contaría. Ornid derribados, 10. En la media. Interceptor perdidos, 2. Aquí sí que he fallado yo, eh. Interceptor comprados, 10. 6,33. Firestorm construidos, 9. Me leía a construir. Construcción de primer Firestorm. He tardado mucho en construirlo. Interceptaciones canceladas, 3. Que eran el OVNI grande. Ayudas de puntería utilizadas, 0. Y matices de defensa utilizadas, 1. 2,36. Y lo último, seguimientos de satélite, 0. Perfecto. Científicos, 115. Bien, el autor es construido, 0. Tecnologías investigadas, 53. No está mal, eh. Casi todas, ¿no? Medias de... Días por tecnología, 3,3. Especies alienígenas capturadas, 6. 6,13. Podría haber capturado alguno más. Ingenieros 115. Talles construidos, 0. Artículos construidos, 103. Instalaciones construidas, 16. Bonificaciones para adyacencia, 4. Y proyectos de la fundación completados, 16. Oye, esto es bastante bien. Total de créditos obtenidos, 20.814. He gastado 18.000. El erio he recobrado, 1.400. El erio he utilizado, 808. Alineaciones, 2.900. Más o menos estoy la media. No, está bastante bien. 1.538 utilizadas. He utilizado pocas, eh. Lo que sí que he utilizado más es países financi... Ah, bueno, no. Si tengo más de esto. Franciación recibida también... Pues no, tengo bastante menos. Y ventajas en el mercado gris. La verdad es que he utilizado poco el mercado gris. Bonificaciones de continente, 5. Vale, satélite lanzado, 16. Y 59 días hasta el segundo satélite, 12. En el otro, venga ya. Días hasta el tercer satélite, 78. Y cobertura del primer continente, 150. Venga ya. Y nada, esto ha sido todo. Más defraudado que sea al final el mismo. Que no esté nuestro querido amigo mecatoide. Que no os hubiese complicado las cosas. Me ha gustado. Y sinceramente, el septópodo. Aunque ha tenido un pequeño bug. Porque me ha lanzado la granada. Y segundo. Me ha jorobado bastante. El tema de que hayan dos. O sea. He tenido mucha suerte. Ya veis. Hacía 9 de daño. Ahí se podría haber muerto alguien seguro. Y nada. Yo creo que. Ha sido una partida bastante buena. Más o menos estoy por encima de la media. Y me ha gustado mucho como. Se ha elaborado. Y como. Como se ha ido progresando. Me ha faltado un poquitín. Más. De acción. Me ha parecido bastante similar a la anterior. Antes de la expansión. Han introducido lo que habíamos dicho. La mezcla. El mecatoide. Vale. Para nosotros el zen. El tema de las mejoras. Ya lo diré. Mejoras. Genéticas. Eso. No me salía bien la palabra. Han metido las mejoras genéticas. También están bien. No hace falta. Mejoras genéticas. Ayudan en algunas misiones. La verdad. La del salto. Mejora mucho. Que no te puedan controlar. También. Pero realmente. No sé. Veo que han complicado mucho. El sectópodo. Antes lo veías. Y decías. Bueno. Vale. Es difícil. Pero ya está. Pero ahora. Es realmente. Un rival a batir. Peor que el etéreo. Es que el etéreo. Le ha faltado. Fuerza. Podía haber cogido. Y haber atacado a todos alrededor. Haberme cargado a todos. Y haber matado al etéreo. Pero bueno. No pensaba que con un disparo. Le hubiese quitado 20. Yo me acuerdo. Que la anterior vez. Para cargármelo. Tuve que tirar. Con los dos francotiradores. Y aún quedó vivo. Esta vez. Con un disparo. De un francotirador. Más el del. El del Zem. Se lo ha cargado. No sé. Me ha parecido algo. Que no. Ha faltado ahí algo. Y nada. Espero que os haya gustado. Y como siempre. Gaming to be free. Jugamos para ser libres. Dale a like. Si os ha gustado. Compartirlo con toda la gente. Añadirlo a favoritos. Y como no. Cualquier pregunta. Consejo. Recomendación. O crítica. Siempre es bien recibida. Nos vemos. En el siguiente episodio. Hasta luego. Adiós. 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 Adiós.